¿Cómo se va a comenzar el tema de hoy con características y tipos de lente de contacto? Vamos a dar una introducción del tema y posteriormente, los siguientes días, se van a hablar de cada tipo de lente de contacto. Vamos a hablar un poco de la historia de los lentes de contacto. Se menciona que desde los datos de 1452 a 1519 se reportan datos de Leonardo da Vinci, en el cual en sus manuscritos se ve como en la imagen gráficos en la cual hay una semiesfera en la cual contiene líquido y se porta la cabeza de un paciente. Asimismo, ya posteriormente, en 1801, Thomas Young modifica la refracción del ojo por un sistema dióptrico aplicado a la córnea. Posteriormente, ya se aplica el primer lente de contacto con fines de protección en la gostamia. Este fue en 1887. En un año posterior, Adolfi acuñó el término de lente de contacto y también describió por primera vez las complicaciones asociadas a su uso. Ya en ese mismo año, en París, también se habla de las primeras lentes corneales. Posteriormente, a fines de 1930, Teodoro y colaboradores fabricaron por primera vez los lentes de material de plástico. Fueron los primeros en ser utilizados y ya 18 años después, Kevin Toady fue el descubridor de lente de contacto del PMMA. Más adelante ya fueron cambiando de material y en los cuales ya en 1976 se hizo ya los lentes de hidrogel. Entonces, para definir, los lentes de contacto son dispositivos en forma de disco, transparentes, diseñados para corregir los errores refractivos. Pero también hay otros fines de estos. La contactología es una ciencia y práctica para adaptar estos tipos de lentes de contacto. También, asimismo, dicen una ciencia experimental aplicada que tiene como fin prevenir, detectar y solucionar disfunciones visuales. Entonces, hay que definir las características físicas de un lente de contacto. En las cuales se va a mencionar, va a estar compuesta por una curva base, por el diámetro de este lente de contacto, las curvas periféricas en los extremos, la permeabilidad al oxígeno, la profundidad sagital y la potencia de este. Entonces, como vemos en el gráfico, la curvatura base se encuentra en la parte posterior del lente y la cual va a tener un radio de curvatura. Asimismo, la curva periférica se va a encontrar en los extremos unidos a esta curva base y se va a encontrar el diámetro total de este tipo de lente. Y entre esta curva base se encuentra la zona óptica del lente. Entonces, como se puede ver, la curvatura del lente se basa de acuerdo al diámetro del lente y a la curva base. Entonces, si uno cambia, depende de la curvatura base para que se pueda determinar la profundidad sagital. Acá como se ve la imagen, en una profundidad sagital menor se va a ver a mayor curvatura base. Tiene una relación inversamente proporcional. Cuando uno quiere aflojar, o sea, cuando el lente de contacto, bueno, para empezar, es un cuerpo extraño. Eso tiene que entender el paciente. En la forma del lente de contacto, lo más importante es la curva base, el diámetro y el poder. Acá lo que está hablando Van es acerca de la curva base y el diámetro. Entonces, cuando nosotros vemos y adaptamos un lente de contacto, colocamos el lente y está muy ajustado, tenemos que abrir la curva, ¿no? Abrir la curva para aflojar el lente. O también aumentar el diámetro. Cuando queremos cerrar, cuando está muy flojo el lente de contacto, queremos cerrarlo, tenemos que disminuir el diámetro o aumentar la curva base. Entonces, las propiedades del lente de contacto, ¿qué propiedades debe cumplir? Esta debe ser permeable al oxígeno, debe tener humectibilidad y también debe portar un índice de refracción. En cuanto a la permeabilidad del oxígeno, esto depende del DK. El DK es, se dice que es la permeabilidad del oxígeno y se habla sobre la difusión y la solubilidad del producto. Así también, el contenido, el equivalente de oxígeno de que porta el lente de contacto, se dice que tiene un 17.9 en aquellos de uso diario y un 9.9 en aquellos de uso prolongado. Entonces, en cuanto a la permeabilidad del oxígeno, en cuanto a física, pues tenemos esta fórmula en la cual la D es la difusión, la K es la solubilidad de un gas específico en el material y L es el grosor del lente. P1 y P2 son las tensiones del gas en las dos interfaces del lente. Entonces, para fines prácticos, ¿cómo podemos decir en cuanto un lente de contacto va a ser más permeable o no? Cuando tenga un DK mayor. Según la fórmula, el DK mayor va a hacer que este lente de contacto sea más permeable el oxígeno. Asimismo, cuando el lente de contacto, el grosor de este lente sea menor, pues también va a tener una mayor permeabilidad al oxígeno. Entonces, como vemos, a mayor DK va a haber mayor permeabilidad al oxígeno. Como vemos en esta imagen, comparamos dos cocientes de 12 y de 32 y como vemos que a mayor DK se genera una mayor permeabilidad. También otra propiedad que debe tener el lente de contacto es la humectabilidad. Esta es la capacidad que tiene un líquido de extenderse y dejar una traza sobre un sólido. Entonces, esta humectabilidad se determina mediante el ángulo que genera un líquido en la superficie del lente de contacto. Como podemos ver acá en la imagen, se dice que a menor ángulo de contacto hay una mayor humectabilidad. Entonces, acá podemos comparar que es más humectable o menos humectable. Si se ve un material en el cual cae una gota de agua y de esta forma un mayor ángulo, un ángulo de 90, pues será menos humectable. Sin embargo, aquel material que tenga un ángulo de contacto menor a 90 grados, pues va a ser más humectable. Asimismo, ya viendo estas propiedades, pues se puede ver según los materiales de los lentes de contacto, según los tipos de material al que se usa y el ángulo de contacto que estos poseen. Entonces, muchos utilizan, bueno, antes se utilizaba el PMMA, este era un material rígido y tenía un ángulo de contacto de 60, o sea, tenía poca humectabilidad. Asimismo, los recientemente utilizados son aquellos que portan silicona, ¿no? Entonces, los de silicona son aquellos que tienen mayor permeabilidad al oxígeno y mira, y su ángulo de contacto también es bajo. Asimismo, como el EMA, el hidroximetilmetacrilato, que tiene un ángulo de contacto de 20 grados, ¿no? Y este tipo de lente, pues se utiliza en aquellos de lentes de contacto, hablando. Asimismo, como el acrilato fluorosilozano, aquellos materiales que tienen silozano también tienen una buena permeabilidad y como se ve, pues son ángulos menores. También se tiene que ver el índice de refracción de los medios. Entonces, este índice de refracción es la medida que determina la reducción de la velocidad de la luz que se propaga por un medio homogéneo. Entonces, ¿qué usos le vamos a dar al ente de contacto? Este nos va a servir para compensar un error refractivo, regular la superficie corneal, dar tratamiento a ciertas patologías, por ejemplo, aquellas en caso de una descompensación corneal o lesiones extensas, abrasiones, para en caso de pacientes con queratocono, utilizan el lente de contacto para el moldeado de la superficie corneal. Y asimismo, en aquellos pacientes que tienen lesiones, ya sean leucomas, se podrían aplicar lentes de contacto estéticos para mejorar condiciones antiestéticas, ¿no? Se podría dar ese tipo de uso. Entonces, vamos a ver a qué tipo, cómo explorar al paciente y qué paciente sería indicado para el uso de estos tipos de lente de contacto. Primero, ante la consulta, debemos de preguntar al paciente, o sea, ¿cuál es el motivo por el cual desea usar el lente de contacto? Muchos van a tener diferente afinidad, ya sea por estudio, porque realizan deportes o simplemente con fines estéticos. ¿Y cuál es este fin? Y también determinar, preguntar al paciente en qué trabaja, tal vez es deportista, trabajo de oficina o va a áreas extensas al campo, entonces, o está expuesta al polvo. Entonces, asimismo, debemos preguntar si ha tenido el antecedente o no del uso previo de lente de contacto y si ha tenido complicaciones con el uso de este. Así también debemos de preguntar sobre los antecedentes personales del paciente, si consume algún tipo de fármacos como antihistamínicos, antidepresivos, si tiene diabetes o alguna enfermedad de transmisión sexual o como el VIH o es un paciente inmunosuprimido, porque se debe tener en cuenta estos datos. Entonces, debemos ver, como acá se hace la imagen, pues, cuál es el fin, ¿no? Si es fines deportivos, académicos, estéticos. Debemos de evaluar bien al paciente tomándole primero una agudeza visual y su refracción. En cuanto al examen ocular, pues se le va a evaluar por la lámpara de hendidura, en el cual tenemos que ver desde los párpados si es que tiene plefaritis, asimismo, si tiene alguna alteración en el parpadeo o tal vez parálisis, asimismo, alteraciones a nivel corneal, tal vez ya presenta una lesión, un leucoma, y asimismo, ver la vascularización corneal. Tal vez ya tuvo el uso previo de lente de contacto un mal uso y, pues, ya se está generando, pues, una vascularización periférica por el mal uso de este lente de contacto. Entonces, las indicaciones para este uso de lente de contacto es, se puede usar en casos de queratocono, en anisometropías, también en astigmatismos irregulares, en defectos epiteliales persistentes, y también con fines cosméticos. Entonces, ¿qué contraindicaciones puede tener estos pacientes? Aquellos, pues, que no están aptos psicológicamente, saben que no van a cumplir con las medidas adecuadas, no tienen una motivación suficiente para poder usar el lente de contacto, y aquellos pacientes que tienen problemas ya oftalmológicos, como ojo seco severo, una sensibilidad corneal disminuida, y aquellos, pues, que tienen ya una enfermedad ocular activa. Entonces, es muy importante, un factor importante para la adaptación del lente de contacto y este tenga éxito, la motivación del paciente para el uso de este. Entonces, en cuanto a los tipos de lente de contacto, vamos a ver los de tres tipos, convencionales, terapéuticos y cosméticos, en el cual los convencionales se van a utilizar para efectos refractivos, o aquellos pacientes que presentan ictasias como keratocono, aquellos pacientes de manera terapéutica, aquellos con síndrome de ojo seco, o erosiones que presentan erosiones corneales frecuentes, o una keratopatía bulosa, y con fines cosméticos, aquellos presentan leucomas, estas opacidades corneales, o colobomas de iris, entre otros. Entonces, en cuanto al tipo de lente de contacto, vamos a encontrar lentes de contacto rígidos, gas permeable, lentes de contacto blandos, cosméticos, y los estéticos. En cuanto a parafines, vamos a empezar con los lentes rígidos, los lentes duros. Los primeros utilizados fueron de PMMA, y este era un material hidrofóbico, en comparación con los lentes de contacto blando. Este tipo de material era prácticamente impermeable al oxígeno. Pero posteriormente, pues ya se han cambiado de material. Voy a mencionar más adelante que como silicona, y este tipo de lente de contacto se puede realizar de uso diurno, y es importante que corrijen de modo eficiente la visión, especialmente en aquellos pacientes que tienen un astigmatismo importante. Los materiales, los tipos de material que se utilizan para este tipo de lente de contacto a gas permeable, como menciono, al inicio se estaba utilizando el acetato butirato de celulosa, pero sin embargo este tiene una mala humectabilidad, por lo que ha dejado de usarse. Y luego se comenzó a usar el acrilato de silicona, por una característica dura, pero una permeabilidad alta al oxígeno, pero tiene una baja humectabilidad. Posteriormente, otro tipo de materiales que han ido usando es la resina de silicona, o los fluoropolímeros, que es otro material que se está utilizando, el cual este porta rigidez y también tiene mayor permeabilidad al oxígeno, más el agregado del flúor hace que este sea altamente permeable al oxígeno. Igual que la silicona. Hay otro tipo que son agregados, los polímeros de silicio, los cuales estos hacen que el material sea permeable al gas y genera una flexibilidad del material. Este tipo de material tiene tanto un componente hidrófobo y va a hacer de que de esta forma se atraigan lípidos a la superficie. Y por eso va a generar una desventaja de que se atraigan depósitos al lente de contacto. El lente de contacto rígido a paz permeable, las ventajas que tiene este comparado con los productos del PMMA es que este lente de contacto rígido tiene gran capacidad de transmitir oxígeno y así va a reducir el edema corneal. Va a haber un mayor intercambio lagrimal en el parpadeo. Este tipo de lente de contacto también va a hacer que tenga menor acúmulo de tritus comparado con el lente de contacto blando y también va a generar una mejor visión y una adaptabilidad. Tenemos que ver al momento de adaptar el lente de contacto se puede hacer una prueba de floreceína en la cual se coloca la floreceína en el ojo y este debe de abarcar el lente de contacto y la propia lágrima es la que va a ir lavando y haciendo de que la floreceína se lave. Como vemos en la imagen se introdujo el lente de contacto el lente como se ve al momento del parpadeo se mantiene en su posición se desplaza un milímetro en su superficie y se ve como se va aclarando la floreceína. Asimismo, las ventajas de estos lentes gas permeable es que son más frágiles que los lentes de contacto del PMMA y también son susceptibles a los depósitos pero en comparación al lente blando pues el lente blando tiene mayor compromiso de depósitos. Vamos a hablar ahora sobre los lentes de contacto blando los cuales tienen un contenido de plástico tipo gel llamado hidrogel este hidrogel es ópticamente homogéneo y tiene dos fases una fase sólida y una fase acuosa este tipo de lentes son delgados, maleables y se van a moldar a la superficie del ojo entonces está compuesto por un polímero y por agua de acuerdo al polímero pues el lente de contacto va a tener sus propias propiedades en caso de un lente blando convencional este va a depender del oxígeno y en caso de un lente de contacto pues de silicona este va a depender del polímero en este caso de la silicona la permeabilidad del oxígeno del lente entonces se va a dividir en dos tipos los convencionales que pueden ser lentes iónicos o no iónicos estos también van a depender del grado del porcentaje de agua que contienen y se dice que los lentes iónicos por su mismo nombre pues van a ser más humectables los lentes de contacto y van a ser menos propensos a que se depositen detritus a comparación de los lentes no iónicos y va a tener una alta afinidad los otros tipos los que tienen alta afinidad lente al oxígeno en su composición van a tener sea radicales de silo sano o florados los que le van a dar la propiedad a que de esto sea afín al oxígeno entonces estos tipos de lentes el polímero, el hidrogel tiene este polímero que es el 2-Hidroximetilcrilato este hema va a tener las características que la superficie del lente va a cambiar según el medio externo entonces se dice que en estos tipos de lentes de contacto si la superficie está húmeda va a atraer al componente hidrofílico y se va a generar por lo tanto mayor humectación del lente de contacto sin embargo a que si la superficie del lente está reseca el componente va a repeler el componente hidrófilo al centro del lente de contacto por lo tanto va a secar la superficie agregado que este tipo de producto también tiene su componente hidrófobo va a generar que los lípidos de la superficie se adhieran a este generando mayor ojo seco una pérdida del componente evaporativo de la lágrima entonces es muy importante en estos casos en estos pacientes evaluar si tienen ojo seco porque también va a facilitar que tengan un mayor ojo seco si la superficie se encuentra no húmeda poco húmeda entonces en cuanto a las propiedades de este tipo de lente depende de la cantidad de agua que se encuentra en el lente pueden tener de baja hidratación hidratación media o alta hidratación aquellos que tienen mayor hidratación por lo tanto van a tener mayor permeabilidad al oxígeno y el paso de oxígeno va a ser a través de los poros de este material las ventajas de este tipo de material es que el paciente va a tener mayor confort su adaptación va a ser más rápida no van a deformar la superficie corneal va a tener mejor centrado porque sus diámetros son mayores y va a haber menos desplazamiento de lente en comparación al lente rígido las desventajas es tal vez por el tiempo de duración el mantenimiento que una vez puesto no se puedan retocar este tipo de lentes y aquellos pacientes con astigmatismo alto no van a ser los ideales para este tipo de lente en cuanto a los lentes blandos en cuanto a su régimen de uso puede ser uso diario o prolongado puede ser desechable diario o desechable a una o dos semanas o con reemplazo frecuente de uno a tres meses el contenido acoso como mencioné puede ser bajo medio o alto y la permeabilidad va a ser superior cuando el contenido tiene mayor contenido cuando el lente tiene mayor contenido acoso o la concentración de silicona es mayor y el tipo de lente que se puede encontrar puede ser una lente blanda esférica tórica o bifocal entonces las ventajas de utilizar ya sea un lente de contacto blando o un lente de contacto rígido es que en los pacientes con lente de contacto blando la comodidad es inmediata tiene una adaptación más rápida el uso es flexible es menos sensible al polvo o a los cambios del ambiente y es fácil encontrar porque hay diversos tipos de lentes y son desechables y son frecuentes encontrarlos y también si es que tienen confines pues posibilidad de cambiar el color de este lente en cuanto a los lentes de contacto rígido o propiedades que pueden corregir astigmatismo ya sean pequeños o grandes la calidad de la visión va a ser clara y más nítida pueden tener una aceptabilidad en aquellos pacientes que tienen el ojo seco o alteración de la superficie y son más estables y duraderos entonces en cuanto a los diseños especiales hay tipos de lentes asféricas bifocales multifocales terapéuticos tóricos e híbridos en cuanto a estos tipos de lentes por ejemplo los lentes tóricos son lentes de contacto en los cuales tienen que llegar a a un eje ¿no? en el astigmatismo pues el lente de contacto tiene que estar fijo en una posición exacta para que se pueda lograr su mejor visión en estos casos para que este lente no se mueva o se quede en ese ángulo puede presentar zonas de aplanamiento ya sea en la superficie superior o inferior y también se agregan componentes prismáticos para que de esa forma el lente se mantenga en su posición y en el eje y aquellos lentes híbridos es se puede decir que es un tipo de lente en el cual es una mezcla de lente blando con un lente tórico tórico por el centro y blando al el lente híbrido es un lente gas permeable al centro y en la periferia es blando entonces los lentes asféricos estas pueden ser gas permeable o blandos esta minimiza la aberración asférica compensando el astigmatismo como se puede ver acá en la imagen aquellos pacientes que tienen una aberración esférica pues no logran la nitidez la calidad de la visión este tipo de lentes se pueden fabricar lentes multifocales y se puede adaptar este lente de contacto a la geometría muy similar a la córnea y su radio de curvatura se aplana hacia la periferia como mencioné estos lentes de contacto tóricos puede ser se da para aquellos pacientes que tienen un astigmatismo generalmente mayor a 2 a 3 dioptrias de astigmatismo y pueden ser rígidos o blandos y este va a compensar estas irregularidades de la córnea voy a mencionar un caso clínico de un paciente que ayer vimos en la consulta de lente de contacto es un paciente varón de 23 años procedente de Huancayo en cuanto a los antecedentes pues ni antecedentes patológicos quirúrgicos o alergias acudió el 26 en junio del 2017 presentando una disminución de huesa visual en ambos ojos de curso progresivo al momento de la consulta presentaba una huesa visual de 20-60 en ojo derecho y en ojo izquierdo cuenta dedos en cuanto a la refracción que le realizaron tenía pues una miopía y una y un astigmatismo alto este paciente llegaba a una corrección final de 20-50 en el ojo derecho y pues en el ojo izquierdo lo mencionan en la historia como 20-500 paciente se le realizó un examen de topografía corneal ese es el momento en junio del 2018 le tomaron la topografía podrían describirla ¿sabes? 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 ¿Alguien? ¿No sabe? El doctor Omar, que ve. Ahí hay. En la imagen de la topografía cordial, la cita vista ve un nuevo lastimismo irregular por el gráfico de colores. Entonces, el color rojo debería ser similares. En este caso, se ve una similares. De ahí, otros parámetros que utilizábamos son los criterios de Rabinovich, los criterios de Maeda, también para diagnóstico de keratometría. Uno de ellos es la diferencia entre los índices de keratometría, tanto el valor superior como el inferior, tendría que ser mayor a 1.2. En este caso, no ocurriría eso. Otro criterio que utilizamos son las cápsulas. Las camas curvas, que tendría que ser mayor a 47, 47.5, en el examen de literatura. Las camas claves, que tendría que ser mayor a 45. El 5K, también que tendría que ser mayor a 47. Entonces, eso también nos ayuda. Otro de ellos es la patimentría cordial, aunque es lo que podemos hacer con la patimentría, tiene que estar disminuida, en el nivel de 500. Entonces, otro de ellos son los mapas de elevación, tanto la elevación anterior como la elevación posterior, en este caso, como es un topógrafo de Galilei, el criterio que utilizamos son los valores de 12 y los valores de 16. Si son mayores a esto, 12, la temperatura anterior y 16, la temperatura posterior, también se cumple para el queratocono. Y una característica fundamental del topógrafo de Galilei es que te da también la probabilidad de queratocono. Lo tenemos ahí, y está alrededor de 95. 99. Cuando vemos una topografía, antes de ver los valores numéricos, vean la imagen, ¿no? Entonces, nosotros trazamos una línea acá que corta una bisectriz en este lóbulo y que pase en el medio de los dos, que corte en dos, y otro abajo. Si esa línea que viene por acá, uno acá y otro viene por acá, ya forma un ángulo, ¿no? Debería ser plano, ya forma un ángulo y ya estamos hablando de un ángulo irregular. Entonces, solamente, y viendo los colores, ¿no? Después, obviamente, lo que has dicho, ya empiezas a ver todos los valores que tenemos acá a la derecha, pero ya viendo solamente la imagen topográfica, uno ya puede empezar a pensar ya que esto es una irregular, ¿no? Ya después. El éxito, ¿no? Ah, claro. El mayor o menos. Pero igual, ¿no? Ya cuando ves la elevación posterior ahí, pero igual, solamente viendo la figura, la imagen, nada más. Y ya después ya lo corroboran viendo los valores. Ya. Eje es del ojo izquierdo, con una paquimetría de 362, un 5K de 58, y un K probable del 96.7. Bueno, entonces, al paciente se decidió realizarse implante de segmentos intrestomales del ojo izquierdo, el cual se realizó dos meses después de que ingresó al hospital. y bueno, por el tiempo, esto es la topografía que se le realizó posterior al implante de lente de contacto. ¿Quién la escribe? Perdón, al pasar el implante de mi anillo, sí. Por el exterior del implante. Bueno, se ve, ¿no? Que ha disminuido, pero persiste la irregularidad corneal. Entonces, se le realizó una nueva refracción en el cual pues el ojito izquierdo llegó a una, la miopía llegó a 10, el astigmatismo en 3.50 y con un ángulo de 122 y la agudeza visual llegó a 20, 150. Entonces, para lo cual se mandó al paciente al lente de contacto para ver a cuánto podía llegar el paciente. Entonces, ayer acudió el paciente con esta, con este autorrefracto, esta geratometría, en las cuales se ve que pensando este tipo, viendo esta reacción, qué lente de contacto sería ideal para este tipo de paciente. Diana, Daniela, ¿no? 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 sería un lente de contacto y un astigmatismo total es la suma del astigmatismo corneal más el astigmatismo lenticular. Entonces, ayer se adaptó el lente de contacto al paciente, recordemos que tenía una huesa visual de 20, no, de cuenta dedos en ese ojo, en el ojo izquierdo. ¿Para 20, 50? Con correctores a 20, a 20, y ahora, pues, al momento de ponerle el lente de contacto del paciente mejoró con el lente a 20, 40. Entonces, podemos ver la facilidad de este que aquel lente de contacto amplía el campo de visión y en aquellos pacientes en los cuales aún tiene este astigmatismo alto, pues, cómo mejora la calidad de vida y el paciente al final cómo logramos pues, a llegar a una mejor huesa visual y una mejor calidad de vida de este paciente. ¿Doctora, se puede colocar el híbrido? Se podría, ¿no? Pero en aquellos pacientes, pues, con mayor de 3 dioptrias, pues, está 2 a 3 dioptrias está indicado, solo que acá el lente de contacto generalmente lo hacen a gaspermiales, los rígidos, los híbridos, son, no muchos médicos lo utilizan, ¿no? Es más difícil la adaptación. En sí, el tema de lente de contacto hay dos tipos de lentes para que lo tengan claro, ¿no? Hay uno gas permeable y otros blandos. Los blandos se adaptan en personas o en pacientes que tienen poco astigmatismo, ¿ok? Y los gas permeables lo adaptamos en personas que tienen más astigmatismo. ¿Por qué? Esa fórmula que hoy tenemos es importante, ¿no? Si ustedes empiezan a ver qué tipo de lente viene el paciente y nosotros le hacemos todo el estudio que ha comentado Vane, también le hacemos la queratometría que faltó. Entonces, nosotros vamos decidiendo evaluando al paciente y el paciente, nosotros tenemos que esperar que el paciente nos diga, también desearía ver la posibilidad de usar lentes de contacto. No es bueno que nosotros buscamos a lentes de contacto. El paciente tiene que decir porque puede suceder de que uno le induce, sí, sí, pruebas, pruebas y después viene y ya se empieza a molestar porque no se va a adaptar. Usted me dijo. Entonces, siempre hay que esperar que el paciente se pregunte por ello y que el paciente esté motivado para tal caso, ¿no? Porque si el paciente no está motivado en la vida va a usarlo. Ayer también vino un paciente que nunca había usado gafas y quería usar lente de contacto. Y me dijo, ¿cómo si mamá siempre no lo quiere cómo te vas a poner un lente de contacto? Finalmente, el lente de contacto siempre va a ser un poco extraño y el paciente tiene que entenderlo. Entonces, esta fórmula es importante porque según esta fórmula uno puede decidir qué tipo de lente de contacto vamos a utilizar. El astigmatismo total es igual al astigmatismo corneal más el lenticular. El astigmatismo corneal es lo que nos va a venir en la queratometría. Y el gas permeable va a subir ese astigmatismo, va a nivelarlo. ¿Qué sucede? Que si nosotros adaptamos un lente blando a una cornea X, el lente de contacto blando va a adoptar la forma del ojo. Entonces, si tenemos astigmatismo va a seguir con el astigmatismo. En cambio, un gas permeable tiene ya una forma definida. Entre el lente de contacto y la cornea se va a va a entrar una película lagrimal y esa película lagrimal va a mejorar esas irregularidades de la cornea y ese es el fundamento porque el keratocono también mejora. Porque va a ser toda una unidad en la cual la cara anterior va a ser la cara anterior del lente de contacto o el astigmatismo. Entonces, el ojo va a adoptar la forma del lente de contacto y por eso mejora. Y es por eso que el lente de gas permeable va a mejorar cuando el astigmatismo corneal es igual al astigmatismo tosal. Cuando tenemos eso nosotros vamos por gas permeable primero. Pero cuando el astigmatismo lenticular aparece y es un poco mayor de uno ¿no? Entonces, podemos adaptarle un gas permeable ¿no? Pero le tenemos que decir que va a aflorar el lenticular. Y si aflora el lenticular va a tener que usarlo o lo puede usar por fuera en un lente aéreo ese astigmatismo. ¿Sí? Pero si es que el paciente dice no, yo no quiero utilizar gafas, no, yo quiero un lente contacto entonces ahí es donde pensamos en un lente tolico blanco. También hay lentes tolicos gas permeables pero es un poco más complejo de adaptar y me parece que no lo están fabricando acá. ¿no? entonces ahí es donde nosotros ya sabemos qué tipo de lente vamos a adaptar a la retroceder. Entonces cuando va de pregunta ahí ¿no? En estos casos ¿no? Este es el astigmatismo entre comillas total. Este es el astigmatismo de la cosa. Entonces ahí va a sobresalir y va a haber como cinco de cuatro junto a algo de lenticular ¿verdad? y acá abajo vamos tenemos tres veinticinco pongámonos o tres y acá tenemos dos cincuenta este es cero cincuenta este es ahora en el caso de que es una córnea ya irregular de antemano el tolico blando no va a hacer nada el tolico blando va a ayudar en una córnea entre comillas regular pero si es irregular esta fernal le defiende pero el residual nosotros si el paciente quiere ver mejor le podemos agregar el cilindro en aire ¿si? a ver bajando entonces a él ya se le hizo los cálculos entonces lo raro es el paciente que tolera menos el lente de contacto es aquel que se ha puesto anillos porque ya tenemos como un rompemueye a los lados entonces es un poquito más intolerable entonces en estos pacientes la gran mayoría de los que colocan anillos ya los dirigen más para los esclerales ya van a tener clases ya de los tipos de lentes de contacto y como se adapta cada uno pero yo les voy comentando eso entonces como que ya el lente escleral va como un chupón y se va a pegar a nivel del mismo en el ojo entonces no va a afectar la parte de la córnea en su caso en cambio en cambio el gas permeable sí se va a derir en la punta de la córnea y ahí va a estar flotando entre comillas porque va a estar con la película en la rimaza y ese es el fundamento por el cual el gas permeable es mejor son alternativas finalmente obviamente en el uso de gas permeables y blandos los blandos no fastían pero los blandos como no fastían son más propensos esas complicaciones que ya vamos a tener las clases en cambio el gas permeable entra algo al ojo y al toque ya estamos lagrimeando entonces ahí es sacar la barro y ponerlo y así disminuimos ya las complicaciones en relación a los lentes híbridos que preguntó Dani no se está fabricando acá lo estaban fabricando en otro lado pero donde uno usaba se rompía más rápido la parte blanca entonces lo desechaban porque no servía y finalmente el paciente tenía que pagar pero es mucho más tolerable ante eso existe acá una alternativa en la cual algunas personas colocan un lente blando de base y ponen gas permeable sobre eso ese es el píjima y también es tolerable pero el paciente tiene que entender y saber usar ¿estamos entiendo? si ya es gracias gracias